Música Quiero ser el vaso donde me debes empezar Tu boca azucarada, quiero ser el chofer de toto Y agarrar las turbas de embajada, que se debe quedar Que llegaste a plan, a donde van los muertos, quien sabe a donde irán Música Quiero ser, rímente tus pestañas para ver, a donde de tus ojos Quiero ser, tu pero pero dueño pa' poder, cumplir de tus atojo, que sube y baja Que llegaste a plan, a donde van los muertos, quien sabe a donde irán Música Quiero ser, coquear de terrestina para estar, junto con tu pecho Quiero ser, irle para tu lado, así de ahí, cuidar de tus derechos, que sube y baja Que llegaste a plan, a donde van los muertos, quien sabe a donde irán Música Quiero ser el vaso donde me debes empezar, tu boca azucarada, quiero ser el chofer de toto Música Quiero ser, rímente tus pestañas para ver, a donde de tus ojos, quiero ser, tu pero dueño pa' poder, cumplir de tus atojo, que sube y baja Que llegaste a plan, a donde van los muertos, quien sabe a donde irán Música Quiero ser, coquear de terrestina para estar, junto con tu pecho Quiero ser, irle para tu lado, así de ahí, cuidar de tus derechos, que sube y baja Que llegaste a plan, a donde van los muertos, quien sabe a donde irán Música 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 Música